Kiko Rivera traiciona a Isabel Pantoja de la peor manera, así lo afirmó Begoña Gutiérrez. Desde hace un tiempo esta parte, Begoña Gutiérrez se ha dejado ver en los medios de comunicación arremetiendo directamente contra Isabel Pantoja. Quien fuese amiga de la cantante, no ha tenido reparo en sacar a la luz algunas de las situaciones más comprometedoras de la vida de la tonadillera, como tampoco en denunciarla públicamente. Este sábado, Begoña volvió a presentarse en televisión, en este caso, en el Poli Deluxe, donde desveló un dato que hasta el momento era desconocido y que no deja de sorprender. Según contó, su campaña contra Isabel Pantoja había sido autorizada por Kiko Rivera, quien estaba al tanto de todo lo que ella pensaba a decir en televisión. Yo llamé a Kiko en junio y le dije que su madre había firmado un contrato sin mi autorización, que me habían avisado desde México y que iba a ir a por ella jurídicamente y en los medios de comunicación, explica Begoña. Luego añade que el hijo de Isabel Pantoja se toma bien esta situación y le dice que le parece que hace de pu madre al tomar esa decisión. Sin dudas, estas palabras de Begoña Gutiérrez tendrán mucha repercusión en el presente de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Aunque exista la posibilidad de que todo se trate de otro intento por arremeter contra la cantante por parte de su ex amiga, queda claro que la tonadillera al menos buscará explicaciones de su hijo, justo cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar entre ambos. Recuerda dale al like, comparte y suscríbete.